Si el gobierno federal la siguiente quincena ya mandó un oficio que no va a mandar dinero, si no manda el cheque, 400 médicos enfermeros se van a quedar sin su salario, sin su quincena, el próximo mes, entonces es importante que ojalá reconsidere el gobierno federal, sobre todo porque ahora que se abatieron las cifras de pobreza, muchos por el trabajo también de salud en las comunidades rurales, mucha gente de esas comunidades no tiene acceso a ir hasta una clínica, hacerse sus chequeos y demás, y gracias a estos médicos que andan en todas esas comunidades, se puede atender entonces. ¿El seguro popular no los podría...? No, lo que pasa es que el seguro popular al final tiene un... ya para qué se puede usar, no es que lo podamos mover para otras cosas, entonces son 180 millones lo que requerimos, por eso digo, hay que nosotros escoger qué vamos a poder apoyar, si estancias, si prospera, si los refugios, estamos en esa valoración, pero primero que el gobierno federal defina, porque tampoco ha habido claridad, o sea, dicen las estancias que sí va a haber dinero, porque se lo van a dar las personas, entonces estamos viendo los mecanismos todavía que vamos a establecer. Pero mientras, mientras el gobierno federal decide, gobernador... Sí, bueno, nosotros tenemos nuestras estancias, tenemos, por supuesto, el DIF tiene sus centros de apoyo muy bien establecidos, además, ustedes saben que el Instituto de la Mujer tiene ya aquí operando refugios, tanto en León como en San Miguel, obviamente son lugares secretos, por la misma dinámica que se maneja, y el tema de prospera estamos revisando, porque ese es el que, repito, es el que más nos preocupa en el sentido de que si no llega la siguiente quincena, o sea, esta quincena ya está, pero la que viene, si no viene el dinero, van a tener que expedirse 400 personas, y ese es un tema muy complicado, que son médicos y son enfermeras, son 400 personas. ¿Pero del dinero cuánto es? 180 millones, de ahí viene nómina y viene todo lo que ocupan ellos de equipo y material, las unidades móviles. ¿Son médicos generales o enfermeras? Son médicos y enfermeras, son 400 que andan en todas las comunidades rurales apoyándonos en el tema de salud, ese recurso lo manda la Federación Íntegra, y parece que ya hubo una plática donde dicen que lo van a cancelar.